¡Muévela! 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 ¡ ¡A los chicos de negro! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muéltale! 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 ¡Y arriba las solteras! ¡Solteras! ¡Yeah! ¡Muébelo! 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 ¡Y arriba las solteras! ¡Que nosotros vamos solteros buscando novia! ¡Que cocinen es sabroso! ¡Todos solteritos sin compromiso! ¡Llegó Juanito! ¡Y viene de rojo, dice! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Y arriba los más se apunta! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Zapatéale Que suenen los huaraches Brincale, brincale Brincale, brincale, brincale Brincale, brincale, brincale Zapatéale 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 Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale ¡Saltando! 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 Y ya se ha cansado Arriba la permite si no se ha cansado Ea, ea Y la que no hace la banda Chingona Chingona No se oyó ni madre Compradito por acá Dice el amigo Puede que es una camioneta Ford Gris Que la muevan Por favorcito Acá atrás Allá adelante del escenario Allá adelante Donde están los taqueros Claro que sí Se llama Pinotepa Y dice Y ya, y ya, y ya, y ya Ay, qué sabor ¡Súmbale! Bríncale, bríncale Bríncale, bríncale Muévelo, muévelo Bríncale, bríncale Batallel Sy Y arriba los pañuelos Llega, pañuelos, pañuelos arriba Y arriba los pañuelos Llega, pañuelos, pañuelos Llega, pañuelos, pañuelos ¡Se acaba! Llega, pañuelos Llega, pañuelos Llega, pañuelos Llega, pañuelos Llega, pañuelos Llega, pañuelos